La Iglesia de Jesucristo 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 Amén Amén La Iglesia de Jesucristo 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 A Estucristo La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Gracias! 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 Oitoz duka Diesta Simon Uron GoCun Controla ¡Suscríbete al canal! 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 Tu ya fue nací, va que por una hora o da Moja carza chibao na tu casa goga a xeeta Tu sos rupkar ya moja, dole a mu gargunta Tu ya mogan mojita n' bukniuta Tu ya mogan mojita n' bukniuta Ikus falta mogan maga tu ya vengendo Tu ya mogan mojita n' bukniuta Ikus falta 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 ama n' bukniuta n' bukniuta Ikus ta mogan mojita n' bukniuta Ikus bao na mojita n' bukniuta Ikus falta mogan mojita n' bukniuta ¡Gracias por ver el video!